Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, reportó que continúa en ascenso la tendencia de casos positivos de COVID al dar a conocer que en las últimas 24 horas hubo 337 nuevos contagios y 24 decesos a causa de la enfermedad. El funcionario llamó de nueva cuenta a la sociedad a no relajar las medidas de prevención como el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas, así como gel antibacterial. Puntualizó que actualmente los casos activos entre ambulatorios y hospitalizados en la entidad asciende a 1.364 en 66 municipios. Luego de que desde el pasado martes en Puebla inició un segundo periodo de confinamiento y de que el gobierno estatal ordenara a todos los ayuntamientos prohibir las operaciones del comercio ambulante, organismos empresariales han alzado la voz para pedirle a la autoridad capitalina que acate dichas disposiciones. Carnaco, Canirac y Coparmex publicaron este jueves una carta dirigida al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer, en el que exponen su preocupación ante la falta de interés del Ayuntamiento de Puebla por contener el comercio informal. Tras destacar que redoblarán los exhortos y en su caso la aplicación de la norma, René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal, dio a conocer que en el centro histórico solo 32% del comercio establecido y 41% de ambulantes cumplieron el decreto del gobierno del estado. Puntualizó que ante la negativa de dichos sectores para dejar de instalarse por lo menos hasta el próximo 11 de enero, realizaron 25 operativos para retirar el mismo número de puestos mediante diferentes mecanismos como el diálogo, decomisos y arrestos. Será este viernes 1 de enero de 2021 cuando concluya el mejoramiento del barrio de Los Apos, aseveró Eduardo Covianca Rizales, secretario de Movilidad del municipio de Puebla, al destacar que se encuentran en los detalles finales. El funcionario dio a conocer que solo resta conectar la iluminación a la red de alumbrado público, el equipamiento de parklets y la sustitución de bancas. México cierra 2020 con 34.523 asesinatos en medio de la violencia ligada al crimen organizado, lo que representa una ligera disminución del 0.4% al comparar con 2019 según estimaciones de la Secretaría de Seguridad divulgadas este jueves. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 27.01, con una baja de 1.3% comparada con el año pasado. Para más noticias consulta el portal tribunanoticias.mx